Hola amigos cibernautas de Monterrey, es un placer para mí estar aquí con todos y todas ustedes. Y bueno, ya todos inscritos para la rifa más padre. Festejemos a nuestros papás este próximo domingo. Y bueno, pues ya estamos ahora sí a pocos minutos de conocer quiénes serán los afortunados ganadores que podrán llevarle a su papá. Bueno, pues desde una mini iPad, asador, parrillada, y bueno, playeras de la selección, balones, en fin, un sinnúmero de regalos, pues únicamente para demostrarles a nuestros papás de la importancia que tienen. Espero que este domingo la pasen de maravilla a todos los que tienen a su papá aquí con ustedes. Les abrazos, besos, apapachenlos, vamos a festejarlos. Y a los que, como yo, tenemos a nuestro papá desde el cielo, era desde aquí, besotes. Lo más importante es que todos nuestros papás sientan lo mucho que los amamos. Mucho éxito y mucha suerte a todos. Gracias.